No parece que ya le dije a Henry No, ¿para dónde? Pero es que Henry me está esperando Pues sí, pero tenía que hacerlo cuando él lo vea Ya él todavía no está listo Pero es que Henry nos estaba diciendo para que le hiciera Cama, sí, me estaba diciendo por él le hice cena Pero no te vio Sí, me vio Cama, se lo juro Bueno, hay que ver a él Ustedes lo atrasado Es que le dije yo seis minutos Ah, pues es que mucho se atiene Cama Mira que era una rama del palo Es que aquí cuando agarran Agarran los dulces, agarran con todo y sacate Pues la lo van a desarmar La foto, la foto, la foto Hay odio Gracias Hay odio Cuidado, se va a golpear Cuidado, se va a golpear Pule, se para los Tres bufandas incluidas Eso, para el frío Mira, usted tenía la cámara así Y un cabal a cara de hilo Ay, no Eso Nunca puedo agarrar un centero Es que es lo que pasa es que como le pegan duro siempre les esposola Es igualita que yo ¿Quién? La piñata ¿Cómo? Como una princesa La piñata o yo La piñata Ya, ahí te iba a dar un chico Ay, Dios Ahora sí, está bien amarrada, ¿verdad? Sí, está bien amarrada, colecita Ok, perfecto Arriba Sí, ya Está llena Sí pesa Fue la Sí pesa Sí pesa ¿Están listos? Dale, dale, niña Eso, princesa Dale, dale Muchas gracias Gracias Sí, déjalo Ay, mire, me regalaron un dulce Pégale, pégale Ay, niña Ya te van a pegar de verdad Vos sos enojada, dale Mi amor, no te metas mucho No te metas mucho Gracias Eso Vamos a ver Otra niña por acá Venga usted, pégale Venga, para acá Una princesa Pégale, princesa Eso Ay, Dios mío Hacela para atrás Por favor, por acá Para que te vas a golpear Usted también Lle con todo Eso Ahí ustedes No se me muevan Por favor Duro Duro Eso Lle con todo Ahí viene lo tuyo Pensá que es su hermana Duro Duro Ya estuve Ya estuve Ya estuve Ya estuve Bueno pues Vamos a ver Esa niña es tremenda Yo guarde Vamos a continuar Venga usted para acá Venga Ah, no quiere Venga pues Venga para acá Yo sí quiero Venga la piñata Más Dele Rápale el vestido Jalale el vestido Jalale el vestido Jalale con la mano El vestido Jaláselo Eso Venga la chulonión Ya estuvo Gracias Gracias Vamos a pagar A la siguiente Péguenle Vaya nos reempujen Nos reempujen Dele con todo Princesa Ya le diste Uno Ya le diste Dos Ya le diste Tres Y tu tiempo Se acabó Vamos con la siguiente Venga para acá Venga 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 Abajo Arriba Abajo Guindate Agarrale la pata Agarrale la pata Venga con todo Agarrale la pata Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Venga 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 Pero no le quiere pegar Segura Venga Venga usted Péguenle Agarrale la pata Agarrale la pata Agarrale la pata Agarra la mordida Es que esta piñata Pesó Tío para soya Agarra la mordida Agarra la pata Agarrala Agarrala Le voy a enseñar A la piñata Se le pega Así Miren Así No se le pega Así Así No Oye Que chivo Dale duro Pégale duro Venga Venga usted Venga usted Pégale 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 Venga Venga Miren este dulce Que me encontré Bueno Ni modo Me lo voy a tener que comer yo Esa es basura Señora Es basura Ve Mire pues Mire usted también Ve Sacate Lleva Yo guarde Yo ando a la cámara Ven Otra 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 No la has pegado Ay la regate Démosle 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 Hoy van los niños Recuerden Ya les expliqué Se le pega Así No Así Así No Así No Así No Se lo quitaron Te voy a venir por acá Venga mi amor Tenga Chiquita Esa Esperate Esperate que quita el cuerpo Si Ay Sáquese Sáquese Párese Vamos a llevar a la funeraria Dale Dale Romy Lle Jueza Dale Romy Dale Dale Romy Dale Ya estuvo Ya Cuidado No 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 ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya estuvo! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡Ya vas a ver cuando le pega así! ¡La mano! ¡La mano! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya! ah 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 y y repudar ahora sí 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 también son peroneros aquí no viste cómo agarran la piñata mira la pata ya va a salir volando de a la pata que está golpeada mira mira la bien mirad mirad chinito chinito a venta al palo y guindastele y cuando la piñata Ahí me la alcanzas Se cae Se cae, se cae Cuidado, cuidado Pero es que se emociona Se emociona Que la reviente Que la reviente Mejor salga corriendo con ella Y corre a Carla a ver si la saben Esa camisa no va a parecer blanca ¿Quieren dulce niños? Sí ¿Quieren dulce? Sí Ok, agárrenlo Corre, corre, corre Cuidado, cuidado 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 Corre 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 Mira Vuela Qué polvasomba Qué polvasomba ¿Y ahora qué va a ser? ¿Quieren más dulces? Sí Tírenmela, tírenmela 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 ¡Gracias!